El Centro Vida hace tres invitaciones a los adultos mayores. La primera, estar pendientes del cronograma de pago de subsidios. La segunda, los 11 candidantes y 44 líderes deben mantener contacto, pues pronto les será anunciado unos espacios virtuales para su formación. Y la última invitación, sintonizar el canal Antena 4 para realizar actividad física desde casa. El Gobierno Nacional mantiene los pagos del subsidio para los adultos beneficiados, esto ante las necesidades que afrontan durante el aislamiento obligatorio, pues según el presidente, los mayores de 70 años deberán seguir en cuarentena hasta el 30 de junio. Nosotros continuamos en esa cuarentena que se extiende para ellos hasta el 8 de junio en los pagos del subsidio porque es vital acceder a ese recurso económico para garantizar al menos sus necesidades básicas como el alimento. Entonces vamos a generar un cronograma donde van a poder salir quienes pueden, por la medida que son menores de 70, cobrar directamente bajo una programación que se va a estar publicando, que se va a estar dando a conocer por los diferentes medios, tanto del canal como la emisora. Y un acompañamiento personalizado de orientación, seguimos por teléfono dando las instrucciones y haciendo posible que en 10 días cobremos en ese pago de subsidio que fue tan efectivo en los dos meses anteriores. Con la Dirección de Deportes nos hemos articulado y estamos trabajando un proceso donde las personas hagan ejercicio, sigan trabajando por su salud, por su bienestar y la actividad física puedan recibir una orientación desde casa. Obviamente con el aliado que es Canal Antena 4 y también para los líderes y cabildantes les tenemos una buena noticia. Vamos a generar un acercamiento a través de la vía virtual donde vamos a capacitarlos, estamos elaborando unos módulos que permitan enriquecer su saber, su conocimiento para cuando retornemos tengamos unos líderes fortalecidos, capacitados y con muchas ganas de seguir compartiendo en grupo y compartiendo esos saberes que ellos tienen para dar. Todavía se está estudiando por parte del Gobierno Nacional la posibilidad de que los adultos mayores puedan tener algo de espacio exterior con las respectivas medidas y precauciones. Estas pautas se darán a conocer entre el primero y el 30 de junio. Mientras tanto, desde el Centro Día de Jardín se implementa una estrategia de actividad física como lo es Centro Vida en Casa. El programa Por su Salud Mueva se puede si la Coordinación de Deportes del Municipio de Jardín venimos trabajando con el adulto mayor, un programa que lo denominamos Centro Vida en Casa. ¿Qué busca este programa? Que cada una de las personas que hacen parte de Centro Vida puedan seguir realizando actividad física y moviéndose desde la comodidad de sus hogares. Para eso entonces, iniciamos esta semana enviándoles unos videos en donde ellos van a poder realizar actividad física. La segunda fase va a ser que vamos a hacer una caracterización de todas las personas que tenemos para poderles hacer un acompañamiento personalizado en los hogares. Es decir, queremos saber cómo están en talla peso y empezar a diseñar unas rutinas que se adecúen específicamente para esa persona. Dos partes del programa. Uno iniciaríamos enviando los videos y la segunda haríamos esta clasificación para darles una atención más personalizada a cada una de las personas que hacen parte del programa. Por otra parte, tenemos otra actividad que se llama Cuadras Activas Saludables, que las personas de la tercera edad también pueden hacer uso de ellas. Semana a semana, todos los días, de lunes a viernes, estamos lunes, miércoles, viernes de 5 a 6, martes, jueves de 4 a 5, en diferentes cuadras del municipio. Y estamos haciendo actividad física, entonces también son bienvenidos, ahí pueden salir a sus puertas, a los balcones y hacer lo que puedan hacer porque eso es lo que estamos haciendo con todas las personas, como son diferentes edades, entonces cada uno va trabajando a su ritmo. Y también tenemos otra estrategia que se llama Vías Activas Saludables, en donde estas personitas también pueden salir a caminar en los horarios permitidos. Los clips sobre actividad física para los adultos mayores serán transmitidos por el canal Antena 4 los lunes, miércoles y viernes a las 9 y 40 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche.